Es inútil que vuelva a lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez Cuando interrumpas mi vida ya no te puedo amar No lo sé que a tu boca no vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo un libro de carencias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera yo más En la historia de siempre del amor que se fue Y espero mañana comenzar otra vez Siempre con mis temores quiero vivir en paz Quiero encontrarme el suerte y no dejar la cama En la historia de siempre del amor que se fue Y espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores quiero vivir en paz Quiero encontrarme el suerte y dejar la cama En la historia de siempre del amor que se fue Gracias.